En mi casa siempre había la obsesión con el lenguaje porque mi mamá es mexicana, mi papá es inglés. Entonces siempre hablábamos que una mezcla de los dos idiomas. Todas las conversaciones de sobremesa se trataban sobre la diferente manera de expresar las cosas. Como que, qué curioso que aquí en México se dice tal cosa y en Inglaterra no, en cambio en Inglaterra sería así. Por ejemplo, la manera de concebir el tiempo, que en México decimos el ahorita, tenemos como otra idea de lo que es la puntualidad. Al tener esta conversación en casa, te das cuenta también de que muchas de las cosas que para algunas personas son totalmente fijas. Yo no, yo tenía eso, yo tenía como... ¡Gracias!